Quiero dejar de pensar en ti Quiero olvidar que no estás aquí Ya yo no sé si lo he de lograr Porque te llevo muy dentro ya Quiero gritar no te vayas amor Pero mi orgullo es más fuerte que yo Me hago entender que no siento dolor Aunque por dentro sufra mi corazón No te vayas no, no me dejes no Nada puedo hacer sin tu cariño No, 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 vuelve por favor No digas adiós, todo te daré Que no te vayas amor Solo quiero recordar Tus caricias y tu modo de amar Nunca te voy a olvidar Si en mi mente estás hasta el final No te vayas no, no me dejes no Nada puedo hacer sin tu cariño No, 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 vuelve por favor No digas adiós, todo te daré No te vayas amor No, 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 no te vayas no No, 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 no No me dejes no, nada puedo hacer sin tu cariño No, 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 vuelve por favor No digas adiós, todo te daré No te vayas amor Gracias, Dios te vayas amor No, 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 vuelve por favor ано saja